Se la sabe, se que se la sabe La titulamos mi libertad Porque fuimos libres Diga conmigo, soy libre Libre Diga, Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Dice la Biblia que conoceríamos la verdad Y la verdad lo haríamos Amén La verdad no es una religión La verdad es Jesús Amén Dice así Esta adoración La verdad es Jesús La verdad es Jesús Yo he sido con el Señor Por la oportunidad De mi adoración De servirle Y adorarle Quiero cantarle En este tiempo Quiero cantarle En este tiempo De desastarle Música La bendición La bendición Música Ahora soy libre Y adorarle Ahora soy libre Para adorarle Para adorarle Y 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 adorarle Música Música Y adorarle 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 Gracias por ver el video.